siendo agredidos, intimidados, chantajeados. Pero hay gente que no es chavista, que se siente igualmente afectada. Y vamos a la gente que no es chavista también, que ya nos están escribiendo. Yo voy a aprovechar de dar dos correos también donde estamos recibiendo denuncias y procesos. ¿Te pareció pertinente lo que yo dije? Por supuesto, absolutamente pertinente. Y este no es un tema de que nosotros somos superman y ni nos las damos de nada. Ni los sapos. No, nada de eso. Nosotros somos absolutamente responsables y primero que nada somos patriotas. Y al presidente Nicolás Maduro y al resto de los compañeros no los podemos dejar solos en este tema. Así que los funcionarios policiales que están actuando, apegados a la Constitución y a las leyes, los fiscales del Ministerio Público y los jueces, no se dejen intimidar. Apliquen todo el peso de la ley. Porque parte de este problema es que estos mismos actores, que son los mismos del 11 de abril, son los mismos. Algunos mutaron, cambiaron de nombre y se cambiaron de partido y de colores. Pero son los mismos, son hijos de la impunidad. Pensé que iba a decir otra cosa. Son hijos de la impunidad. Son hijos de la impunidad. Criminales que, por cierto, fueron perdonados por el presidente Chávez en una ley amnistía que aquí se decretó, donde más de 400 firmantes, donde entra María Machado y donde entra este combo de individuos, participaron allí en un golpe de Estado contra la Constitución. Ahora bien, ¿cómo se desencadenan estos eventos? Y hagamos una breve reseña. Esto no empezó el 12 de febrero. Esto empezó en noviembre. ¿No fue la fiscalía que empezó? No. Cuando el presidente Maduro le decreta la guerra al contrabando de extracción, a la extracción de divisas, entre otras personas. Claro, valga la redundancia, porque el contrabando de extracción no es otra cosa que obtención de divisas por la vida. No, hay dos modalidades. El que monta una gandola, 30 toneladas de azúcar y la saca de aquí. O 30 toneladas de azúcar. Cuando la convierten en pesos en Colombia y la convierten después en dólares, hay que convertirlo en bolívar. La otra era que te presentabas a la banca privada, que por cierto anda de un extraño bajo perfil, y nosotros, yo aquí voy a sugerir líneas de investigación para ver la fuente de financiamiento, porque tú acabas de decir aquí, nosotros ya lo sabemos también. Lo dijo el ministro. Porque lo están... No, no, nosotros lo sabemos también, lo dijo el ministro, lo dijiste. No, 5 mil bolívares, ¿no? Repetí, 5 mil bolívares por un poco de gente, por semanas un poco de plata. Y eso lo pueden estar movilizando, vía efectivo, tal como lo denunciamos en Nueva Esparta, en el marco de la campaña electoral, cuando el general Mata Figueroa era el ministro, a través de grandes movimientos efectivos, ¿qué hacían con camiones blindados? Es un servicio que se contrata, el servicio de transporte de valores, no voy a nombrar empresas en particular, pero que deberíamos revisar el movimiento y el flujo de efectivos que se están sucediendo en las ciudades, donde por cierto hay focos, que ya son actos terroristas. ¿Pueden transportar la plata también en vehículos particulares? Mira, hay una coherencia discursiva, y te digo, esto empezó en noviembre, y no sé si recuerdas cuando el camarada Ayudado fue a PURE, y fue a Taxi, bueno, se desataron, se desataron, y en el marco de la municipal, estos trasnochados del fascismo, quisieron convertir eso en un plebiscito, cosa que no existe en nuestra constitución, para empezar Lala, y que es despectivo, porque viene de plebe, así se referían en la gleba, ahí no sé a dónde está el pensamiento, pero un pensamiento súper atrasado, para referirse al vulgo, al populacho, como dicen ellos. La masa ahí desaforada. Sí, 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 la masa se inculta, según ellos, ¿no? Según ellos, según esa lógica de pensamiento. Y este señor López dice, vamos por ti, Maduro. Yo digo una cosa, después aparece la señora Machado diciendo el 23 de enero, la salida, digo, ¿cuál salida? ¿Cuál salida? El golpe de Estado contesta al bobo de Miranda, bueno, denuncia a los complotados suyos, porque si hay un golpe, no. Este, Capriles, la modernidad que le han implementado los golpes de Estado ahora, no toman en cuenta a las Fuerzas Armadas, generan este tipo de cosas. ¿Por qué crees tú que están haciendo un paralelismo entre Ucrania y lo que sucede en Venezuela? ¿O es mentira que de los 337 municipios, 335 municipios que tiene el país, solo en un pequeño grupo de municipios gobernados por la oposición? Por cierto, en el caso de Carabobo, Nahuanagua, alcalde con responsabilidad política, dictada por la Asamblea Nacional por delitos de presunta corrupción. ¿Qué casualidad? Y no hay manera de que ese señor gobierne ese pueblo de Nahuanagua. Ahí sí le decimos, vamos a activarle todos los mecanismos legales para que pague la ley. Y el de San Diego tiene dos denuncias, una por corrupción, por el caso de la carretera Bucarito en Huigüe, que es un municipio porque él ha sido contratista toda la vida, y otra por violencia de género, es decir, le pega a las mujeres. Esa barricada que tú estabas mostrando ahí, esa no la hace un estudiante. Entonces hoy... Hermano, allí hay financiamiento, financiamiento. ¿Qué estudiante tiene en su casa 500 o 1.000 bloques? ¿Tiene cemento? ¿Cemento, además? No, y tiene un maestro de obra para hacer eso. Y eso está en la avenida Don Julio Centeno, que eso es jurisdicción de ese municipio, esa que estamos viendo ahí. Eso que usted ve al fondo, esos bloquecitos, esos son bloques. ¿Eso hizo un club? ¿Eso hizo un club? Esos son los famosos tulipanes. Antes de llegar a ese muro, está un módulo policial de la policía de San Diego, donde basta que vean un paisano en moto a la derecha. La matraca ahí. Entonces, ellos no se dieron cuenta que eso lo estaban haciendo ahí, una obra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no le estoy diciendo al pueblo de San Diego que se convierta en... El pueblo de Nahuanagua que se convierta en chavista todo. No, nosotros reconocemos la diferencia. No, pero es que hay un riesgo, José. Pero es que hay un riesgo. Mira, ahí, el día anterior, al día anterior a esto, había una barricada de alambre. Ahí se mató una persona con un accidente de tránsito y dejó a una niña ahí. Eso no lo denunció nadie. Pero fíjate, tú, hay un detalle, y yo quiero que agregues esto a tu conversación. Fíjate tú, que lamentablemente, tiene que morir gente para que los vecinos parecieran que entraran en la zona. Para que detectar conciencia. Aquí en Los Ruices, mataron a un guardia nacional y a un motorizado que estaban quitando la guarimba, y se acabó la guarimba. Aquí en Chacao, los funcionarios del SEBIN detuvieron a un fulano. Pero fueron muy eficientes para seguir a perseguir. Persiguieron y mataron a una funcionaria. Pero tienen, mira, en estos días... Ahora acaban de matar a una amiga de Mérida, que estaba quitando la guarimba, y te apuesto que seguro que el pie del tiro se va a acabar la guarimba, porque tiene que morir gente. ¿Será? ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Que vayan muriendo personas hasta que desaparezcan la guarimba? Para ellos, eso... Es un triunfo para ellos. No, para ellos son daños colaterales, según Robert Alonso. Porque tú sabes que esto tiene de todo. Esto es un atajo de loco que hay ahí, mano. Pero nadie asume su responsabilidad. Nadie. Ahora bien, mira. Antes de que me cuente lo que van a contar, déjame decirle a la gente de la Radio del Sur que agradecemos muchísimo que nos estén acompañando siempre, hasta esta hora, porque ellos tienen un noticiario y respetamos su programación. Pero a la gente despierta que nos acompaña, gracias por acompañarnos. Vamos a seguir aquí con José Ávila, unos minutos más, entre todos por Venezuela de Televisión, y ustedes siguen con la Radio del Sur, con el resto de la programación. Mira, nosotros tenemos que denunciar la hipocresía de algunos actores, que son los que están financiando esto, que salen a hacer un escándalo cuando un muchacho de esos, por ejemplo, llega a la policía y les aplica la flagrancia. Bueno, a la policía de Chacao, la acción más heroica, que son cobardes, cobardes, que se les ocurrió, en lugar de combatir el terrorismo que están desarrollando en la Plaza Altamira, que por cierto tiene trayectoria en esto y el Leopoldo sabe bastante de esto. Bueno, fue salir en persecución de una detective, de una mujer. Mira, otra mujer, qué casualidad, ¿no? Son misógenas. No, dijeron, esta mujer, te la podemos agarrar rápido. Pero tenían ahí 20, 30 fascinerosas, causándole no molestia al Chavismo, eso no molesta a los habitantes del Chavismo, porque ahí esas son zonas que son absolutamente de oposición. Entonces, aquí tenemos que... No lleguen a 20%. Sale a excusarse el alcalde, es un irresponsable. A estos señores hay que aplicarle la ley. Y nosotros, la orientación... Creo que se está haciendo un trabajo judicial sobre eso, ¿no? No, estamos... Nosotros lo estamos enfrentando. A veces hay gente que cae en la desesperación. Aquí no vale desesperarse. Por omisión. No, y aquí no vale desesperarse. Ahora le hablo al pueblo nuestro, al pueblo que tiene cosas que defender. Ahí estaba el muchacho este, el segundón de Voluntad Popular, tratando de buscarle sentido a la protesta. Porque nosotros no estamos criminalizando la protesta, que es lo otro. Y lo otro es que están satanizando la palabra colectivo. Para empezar, que es un delirio de ignorancia extremo. Porque toda la sociedad es un colectivo. Este canal aquí, su conjunto de trabajadores es un colectivo. Y una persona no es un colectivo. No, no es un colectivo. Entonces, dejen quieto de que está quieto. Empezando por ahí. Y lo otro es, nosotros nos vamos a defender de esto. Es legítima la defensa. Es legal la que vamos a hacer. Ahora bien, nosotros tenemos un par de correos donde estamos procesando denuncias, que es comandoantigolpe, arroba gmail.com. Vamos a ver si lo podemos colocar aquí abajo, comandoantigolpe, arroba gmail.com. Y Poder Popular en Acción Carabobo. Ya va. Poder Popular en Acción Carabobo. Arroba gmail.com. Nosotros allí estamos procesando toda la información que nos llega. ¿Qué queremos? Bueno, no nos hagamos eco de rumores. No sembremos más zozobra de la que ya estos señores con sus medios y con todo. Porque, mira, la cosa llega a niveles de traición a la patria. El comunicado que hizo la moda en favor de Panamá, sabiendo que actuaba como agente imperial, algo parecido a lo que le pasó a Bolívar cuando convocó por primera vez el Congreso Ficcionico de Panamá. Por cierto, eso tiene raíces históricas. El tema de Panamá. Por eso siempre, Panamá, que era Colombia, así que decirlo. Es el Istmo. Y decía Bolívar en ese momento que Panamá tenía que ser para acá, para América. y para América del Sur, lo que Corinto era para allá, para los indígenas. Entonces, ese comunicado es absolutamente rastrero. Y nosotros podemos activar los mecanismos. Y no se reveló después de que, ¿quiénes eran los tres que votaban contra Venezuela? Panamá, Estados Unidos y Canadá. Y que la MU coincida con ellos y ante la digna posición que tomaron los países en la OEA, 29-3 no dicen nada. Eso no va a pasar por debajo de la mano. Mira, hay una cosita. Yo tengo que conozcar ahora la participación de nuestra gente despierta porque hemos lanzado una pregunta que tú seguramente vas a tener algo que decir al respecto. Así es. Preguntamos, así como quien no quiere la cosa. Si Lorenzo Mendoza, el dueño de la Polar, fue a la conferencia de paz, ¿ya mejoró el abastecimiento? ¿Ya consigue la comida que faltaba? ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué responde la gente. Arroba C. Méndez 2729. Dígame, ¿dónde mejoró el abastecimiento para ir y terminar esta pesadilla? Esta es la respuesta. La otra. Arroba Judith SF. No mejoró en nada. Lorenzo fue a dársela de importante y a pedirle al gobierno que se entregue al sistema capitalista. No está clarito. Arroba Guardo F. Music. O Music, si quieres, porque lo ponga gringo. El abastecimiento no es cuestión de una sola empresa. Bueno, en este sentido hay que involucrar el aparato productivo y privado y público. Otra. Arroba Julia Rosés. Pues por aquí, por Ciudad Guayana, no se ha regularizado. Lo que sí hay es terroristas y vándalos destruyendo las sociedades sociales. Arroba Jasper Gonza. No mejoró nada. Todo lo contrario. La Polar debería expropiarse para que en vez de bebidas alcohólicas se vendan alimentos. ¿Qué rescatas tú de todo este comentario? Su palabra vaya adelante. Mira, lo primero que hay que decir... Ah, ¿estás de acuerdo? No, no, la palabra después lo vaya adelante. Ah. Nosotros, en el caso de Polar, primero que nada, reconocer que es un monopolio. Ajá. Contrario a la Constitución, por cierto. El artículo 113 se lo ha prohibido. ¿Qué era necesario? Y es un gran desafío para nosotros, los venezolanos. Que estamos en el sector productivo. A aumentar y desatar las fuerzas productivas. Porque tarde o temprano aquí se tiene que socializar la producción de los alimentos. Porque el alimento no puede ser tratado como mera mercancía. ¿Qué le digo yo a los trabajadores del sector público en el sector alimento? Muchachos, vamos a duplicar los esfuerzos de producción. Vamos, vamos, vamos a que ninguna empresa que nosotros... Sí, pero, José, el señor de la Polar se ha enriquecido aún más. Así es. Porque él vende en la frontera, cerca de la frontera, y en la frontera hay otros que se le llevan a Colombia. De esta manera que la demanda aumenta porque él siempre está llegando para allá y se tiene a Colombia, donde además lo convierten en pesos y después lo convierten en dólares y después en bolívares negros. Entonces, ¿cuál es el plan? Eso no es que nos ha mejorado, ¿no? Nosotros le decimos a los trabajadores del Polar...